En muchas escenas de la reconocida serie, la familia va a atravesar experiencias que a muchos hoy en día nos hacen mirar con detenimiento y relacionado con la pandemia que vivimos. Sin dudas, la famosa serie animada creada por Matt Groening en los años 80 está llena de misterios, secretos y teorías acerca de muchos de sus afamados capítulos. De muchos nos sigue quedando un interesante interrogante. ¿Será que la ficción realmente supera la realidad? En este caso, vamos a poner el ojo en un tema que nos afectó y nos sigue afectando como sociedad hoy en día, el coronavirus. Entre los cientos y cientos de episodios, vamos a viajar a la cuarta temporada, específicamente al capítulo 21, Marsh Encadenada. En él, nos sitúa en Osaka, una famosa ciudad japonesa, en la cual hay una fábrica a la que Homero llama para obtener una silenciosa máquina para exprimir sus naranjas y reemplazar el método antiguo de estrellarse contra su cabeza para sacar el jugo. Cuando los trabajadores japoneses están empacando la máquina que más tarde va a llegar a manos de la familia Simpson, uno de ellos tose sobre la misma antes de guardarla y dice que tiene gripe. No le diga al supervisor que tengo gripe. Sí, yo estoy trabajando con la pelvis rota. Al abrir el paquete, se ve como unas misteriosas partículas rodean la cabeza del padre de la familia, así como también de Skinner, Patty, Selma y finalmente toda la ciudad de Springfield. La llamada gripe de Osaka causó más de 300 casos de gripe. Curiosamente se puede ver durante el episodio ciertas actitudes que son reflejo de la sociedad. La gente agolpados frente al hospital pidiendo una cura, la cámara secreta del señor Burns para aislarse del virus, e incluso la inoperancia del alcalde, que estaba de vacaciones en las Bahamas. Como escena curiosa, también tenemos el sobreprecio de Apu, que vendía aspirinas a un monto mucho más elevado de lo que en realidad costaban, en medio del estado de desesperación generalizado. Otro capítulo que nos habla de una pandemia es el tonto Monty, sexto capítulo de la temporada 22. En este, medio como Fox News o TNT, tiene una reunión secreta en la cabeza de la Estatua de la Libertad, y son los encargados de originar una enfermedad falsa que se contagia a través de los gatos, como si de una influencia de gatos se tratara. Con esto buscaban que la gente se asuste, se encierre en su casa y consuma de nuevo más los medios tradicionales de comunicación, como si de un argumento antipandemia se tratase. Causando el terror generalizado, los síntomas de la supuesta pandemia incluían sed leve, hambre ocasional y cansancio por las noches. Incluso los bomberos llegaban a poner gatos en los árboles en vez de rescatarlos, y Homero quiere quemar todo lo que el gato tocó sin saber que había una vacuna. Esas mismas vacunas se ve como luego se las lleva el señor Burns, comprándolas para sus perros. Lo cierto es que esta pandemia, creada solamente como un fake, tuvo una inspiración en la pandemia de la gripe H1N1 o gripe A, en el año 2010, y tiene la intención de hacer una crítica a las fake news y cómo se gana dinero o se genera en conflictos en torno a ellas. Por último, podemos hablar de capítulos más recientes, que según mucha gente son, o intentan ser predicciones de lo que nos aguarda para los próximos años. Por ejemplo, se llega a ver a Marsh con un barbijo, como si se pensara que la pandemia se extendiera muchos años más en el futuro. Sin dudas, la familia más famosa de la televisión tiene dentro de su vasta colección varios capítulos que mencionan experiencias relacionables al COVID. Pero para ti, ¿son reales? La serie animada favorita de la televisión por generaciones y generaciones tiene una increíble cantidad de episodios y estos, a su vez, de mucha variedad, por lo que no es de extrañar que muchas de las escenas de la serie tengan cierta similitud con la vida real. Lo que es cierto es que muchas veces de estas similitudes van un paso más allá y pueden dar un poco de pavor, para algunos, y entusiasmo. Para los amantes de la serie The Fuds, visionarios o afortunados, hoy vamos a ver cómo los Simpsons predijeron dos de los hechos más renombrados en el país de la águila calva. Sin dudas, la predicción política más impresionante es aquella que se da en el capítulo Bard to the Future, haciendo referencia a la popular película de Robert Zemsky, emitido originalmente en marzo del año 2000. En este episodio, vemos el futuro de Bard a partir de las predicciones de un indio que el personaje conoce. Curiosamente, podemos ver cómo Lisa se ha convertido en la primera presidente mujer de los Estados Unidos. En medio de una discusión sobre el futuro de la nación con, entre otros, Milhouse convertido en una especie de secretario de Estado, se le ve a la hija del medio de la familia en una situación más que complicada. En esa misma charla, Lisa menciona que es la máxima mandataria, tomando el poder de manos del mismo Donald Trump. De esta forma, anticipando que el hecho que sucedería 17 años en el futuro, cuando nadie podía llegar a prever qué tan extrovertido personaje político tomara las riendas de uno de los países más poderosos del mundo. El guionista del capítulo, Dan Greeney, declaró en una entrevista con Hollywood Reporter, me parecía el último paso lógico antes de tocar fondo, fue un aviso a nuestro país, lo pusimos porque era coherente con nuestra visión de que Estados Unidos estaba perdiendo la razón. Increíblemente, en su asociación como vicepresidente del país norteamericano, Kamala Harris se mostró sonriente con un look similar al que Lisa tenía durante su visión futurista de Bard, con un traje violeta y un collar de perlas, lo cual enloqueció a los más aficionados de la serie. Una escena que más de uno tendremos en la mente es aquella donde se ve a Donald Trump bajando en una escalera mecánica junto con Homero, incluso con un cartel cayendo detrás suyo tal como sucedería en la vida real. Tal episodio causó estupefacción ante tamaña similitud, pero lo cierto es que esa escena no ocurrió nunca sino lo que hizo en un corto de Fox, Trumptastic Voyage, de julio de 2015. Casi un mes posterior, aquel hecho sucedería en la vida real. En este caso, la predicción no es más que un mito popular, que muchas veces suma espectacularidad a las apariciones del exmandatario en la serie. Otro suceso que ha sido muy sonado en el último tiempo fue el asalto al Capitolio de los Estados Unidos, donde fanáticos del mencionado Donald Trump tomaron el emblemático edificio mientras se sanciona la victoria de Joe Biden como el nuevo mandatario electo. En este caso, hay un episodio que tiene referencias claras para este hecho. Viajamos primero al famoso especial La casita del horror 31, en el que podemos ver como si fuera una escena apocalíptica como Homero se encuentra en el techo de su casa con la ciudad en llamas. El mismo día en que sucederían estos incidentes, incluso muchos de los pasajes de la serie que pudimos ver durante muchos otros capítulos que tienen ciertas similitudes con hechos de la vida real. Cuando Homero roba una parte de la escenografía del escenario para poder así llevarse un premio en No Robarás, de 1991, muchos marcaron que algo similar se dio en la vida real cuando se robaron un atril del famoso edificio. Sin dudas, real o ficción, cada predicción de los Simpson parece hecha luego de que se dé en la vida real, y curiosamente, casi nunca es así. La familia más famosa de la televisión mundial ostenta el récord de ser una de las series con más episodios publicados y emitidos al aire en sus múltiples versiones a nivel global. En muchos de estos, los fans más avispados son capaces de detectar fragmentos precisos en los que se observan cómo ciertos hechos de la realidad se vieron mucho antes en la ficción de la familia amarilla. Sin dudas, entre tan vasta selección de capítulos para elegir, existen muchos con sucesos increíbles e inquietantes a la vez, que nos pueden poner a pensar si existe algo detrás de tan asombrosas predicciones en esta serie animada. Una de las más sombrías es la que rodea el accidente ocurrido con el equipo fútbol brasileño chapecoense. La noche del 28 de noviembre de 2016, el mundo se estremecía al ver todas las cadenas de noticias del planeta, como el avión en el que viajaba el equipo del estado de Santa Catarina se estrellaba en Medellín, Colombia, cuando se dirigían a disputar la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional, rodeado por un aura de misterio y de negligencias con la aerolínea. A día de hoy, todavía se siente cierta sensación de injusticia frente a este hecho que dejó 71 fallecidos. Lo cierto es que no pasó desapercibido el capítulo del año 1993 en la quinta temporada La Tentación de Homero. En un pasaje del episodio, se ve como el señor Burns contrata a un inmigrante para ocupar un puesto de la planta por un bajo costo. Ante esto, las autoridades irrumpieron en el edificio anunciado que se encontró un equipo de fútbol brasileño desaparecido trabajando en el reactor. Y frente a las acusaciones de explotación laboral, suelta la frase, ese avión se estrelló en mi propiedad. No pasó mucho tiempo para que los espectadores hicieran una relación directa entre estos dichos y la tragedia ocurrida con el equipo de fútbol del país sudamericano. Cambiamos la página, pero seguimos en la línea de las tragedias. En este caso, vamos a hablar de un suceso mucho más actual, que actualmente sigue afectando a miles de personas en el continente europeo. No puede ser otra más que la invasión de Rusia a Ucrania. Solo para dar contexto, podemos mencionar que la invasión del país liberado por Vladimir Putin, a su par liberado por Volodymyr Zelensky, es un hecho catastrófico que castiga a la gente ucraniana fundamentalmente y tiene implicados a una gran cantidad de naciones del globo. Fue una gran sorpresa para los aficionados de la serie cuando se enteraron de este conflicto armado puesto que hicieron relación directa con el capítulo Mi querido Capitán Simpson, de la novena temporada, emitido en el año 1998. En este episodio, podemos ver cómo Homero es despedido de la planta nuclear y decide alistarse en la Armada de Estados Unidos. Dentro de las filas estadounidenses, queda al mando sin quererlo de un submarino militar, y al querer regresar a Springfield con este, toma un camino equivocado, y termina en aguas rusas, o específicamente, de la URSS. Porque en un giro de los hechos se dice que en realidad la Unión Soviética nunca se disolvió. Incluso se ve como Lenin se despierta y se vuelve a levantar el muro de Berlín. Los rusos toman este hecho como una declaración de guerra y comienzan a hacer su avanzada militar. Curiosamente, en un capítulo posterior, se menciona cómo fue Inglaterra la que salvó a Estados Unidos en la Tercera Guerra Mundial. Lo que nos hablaría de que Homero puso en marcha un conflicto bélico de forma casual. Lógicamente, los Simpsons tratan con humor situaciones que en el día a día resultan sumamente trágicas, pero en realidad es que, sean predicciones o no, el humor es muy importante para poder superar momentos difíciles, y más en el día de hoy, donde el más mínimo problema se convierte en algo gigante. En los más de 30 años de historia que tiene, en la serie creada y producida por Matt Groening, se emitieron momentos que a día de hoy resultan muy curiosos. Los fans más sabidos de la familia amarilla más famosa de la televisión se encuentran todos los días con escenas que pueden ser relacionadas con hechos actuales de forma muy simple. En este video, vamos a ver algunas de las supuestas predicciones que se realizaron en los guiones de los Simpsons, y tienen la relación con la tecnología que consumimos regularmente todos los días. Vamos a empezar hablando de todo un clásico en la serie. Muchos recordarán a Herb Powell, medio hermano de Homero que quedó en la ruina después de dejar que éste interfiriera en sus negocios automovilísticos. En el capítulo, Él es mi hermano, emitido en agosto de 1992, se puede ver cómo reaparece y tiene la idea de elaborar una máquina especial para que las madres ya no tengan que preguntarse qué es lo que dicen sus bebés con el llanto. Y viaja a Springfield para que Homero lo financie, en base a que éste recientemente ganó dinero. Así nace el traductor de bebés, que lo vuelve a convertir en millonario y termina recompensando a toda la familia con regalos por ayudarlo. Lo cierto es que años después surgieron múltiples aparatos similares que intentaron imitar esto y logran el mismo efecto. A día de hoy, incluso hay muchas aplicaciones que pueden descargarse directamente de las tiendas más famosas de forma gratuita o de pago, que prometen hacer una traducción de lo que cada bebé quiere. La realidad es que, si funciona o no, queda a criterio de cada padre o madre, ya que no hay prueba de que eso sea realmente lo que quiere el niño. Curiosamente, en la serie, cuando Herb hace la prueba con Maggie, se menciona la posibilidad de los errores. ¿Vos creerías en lo que diga una app sobre el llanto de un bebé? Ahora vamos a hablar de una de las predicciones tecnológicas más impresionantes y que dejó a más de un espectador preguntándose si esto era una simple ficción o la misma realidad. En un episodio de la sexta temporada, Lisa y los deportes, se puede ver cómo Dolph tiene un aparato, una especie de teléfono móvil producido por Apple, llamado Apple Newton, que al escribir Vida of Martin como recordatorio para que luego golpeen a Martin por celebrar una tarea extra que les dio el maestro Skinner, se convierte automáticamente en Eat up Marta, cómete a Marta, mostrando de esta forma lo que a día de hoy es una de las cosas que más ayudan y que más molestan a veces, el autocorrector del celular. En esta escena, le trae risas de sus compañeros por todo el tiempo que hay personas que sufren por los errores de autocorrección. Muchas son las teorías acerca de si realmente los Simpsons predijeron realmente la invención del autocorrector. Son muchas fuentes. En realidad, Microsoft lo había anunciado meses atrás, pero nunca se había comercializado. Tanto otros en realidad el autocorrector como se ve en la serie es algo único de la misma, que nunca se había mostrado como tal. Sea como sea, para mucha gente es una de las tantas predicciones tecnológicas que se ven en la serie animada más famosa de la televisión mundial. Después de ver estos ejemplos, ¿te parece que las predicciones de los Simpsons son algo real o una simple invención de gente que ve coincidencias? Ahora por último, no te pierdas la segunda parte de las predicciones tecnológicas de la serie. Horas y horas de contenido de la familia amarilla tienen pequeños easter eggs escondidos que para los espectadores con mente rápida pueden resultar sumamente curiosos y muchas veces se pueden llegar a asociar a eventos de nuestra vida diaria. Si viste la primera parte de las predicciones tecnológicas de los Simpsons y te quedaste con ganas de más, es tu día de suerte porque hoy vamos a ver otros inventos que los guionistas de la afamada serie visionaron para el futuro. Y se cumplieron. Para el primer invento vamos a viajar al año 1995. En la sexta temporada se emitió el episodio La boda de Lisa, donde se nos sitúa en uno de los tantos posibles futuros que se abrieron en la serie de Matt Groening. En él, Lisa, estudiante universitaria, conoce a un estudiante británico llamado Hugh, el cual termina proponiéndole casamiento a la hija del medio del matrimonio Simpson. Lo interesante se ve en una de las escenas donde mediante una pitoniza Lisa está viendo su futuro. Su novio quiere proponerle casamiento por una gran pantalla pero esta se estropea y entonces levanta su muñeca a la boca y usa su reloj como un teléfono para que se pase al plan B, una pancarta sobre una vaca. Lo curioso es que este episodio se estrenó unos 20 años antes de que el primer Apple Watch saliera al mercado y unos 3 años antes de que se ofreciera siquiera el primer reloj inteligente, un Seiko Rupter, que en realidad estaba muy lejos de lo que hoy podríamos considerar como un reloj inteligente. Contaba con un joystick para moverse por la interfaz que ofrecía y con muy pocas funcionalidades con respecto a las actuales. Ciertamente, no podemos precisar qué tan avanzado era el reloj mostrado en los Simpson, pero sí podemos decir que fue una de las predicciones más interesantes relacionadas con la tecnología de la serie. Si te impactó el reloj inteligente, no te vayas sin escuchar la siguiente que es ciertamente todavía más intrigante. Para conocer al segundo invento vamos a movernos simplemente dentro del mismo capítulo. Al ser un episodio futurista nos dejó varios avanzados inventos que a día de hoy consideramos algo normal. Lo interesante que vemos en este segmento son los lentes de realidad virtual que hoy los usamos para tantos videojuegos. Hay varias escenas donde se muestran. Una, por ejemplo, donde Bart está jugando al pol virtual en medio de la taberna de Mow. De esta forma los lentes de realidad virtual se volvieron una constante en la serie animada, viendo la luz nuevamente en un capítulo futurista, Bart al futuro, de la novena temporada, donde Marge y Omero disfrutan de una comida virtual y en capítulos más recientes como en los lentes y la ciudad donde son el centro de atención y a partir de ellos se descubren los secretos detrás del matrimonio Simpson. Hay bastante discusión sobre si realmente se predijo la creación de esta avanzada tecnología en la serie. Si bien los primeros intentos de gafas de realidad virtual datan de años contemporáneos a la emisión del episodio, la complejidad de las cosas que vemos que se realizan con ellos no se pudieron ver hasta una década más tarde e incluso mucha más de ellas todavía no existen realmente. ¿Piensas que los guionistas tomaron la inspiración de estas gafas o que en realidad fue algo totalmente visionado por los mismos? Entre tantas y tantas escenas que tiene la serie de la familia amarilla hay algunas que ocultan ciertas predicciones que hoy nos obligan a repensar si los guionistas además son visionarios. ¿Qué no sabemos de los Simpsons en tantos años de ser la familia animada más vista de la televisión mundial? Sin dudas todos esos detalles que pasamos por alto la primera vez que la vimos pero que ahora vamos a destacar. Bien, pero el juego se disfruta más si lo entiendes. Hacemos nuestra primera parada de la vigésima quinta temporada en el capítulo No tienes que vivir como árbitro cuando a Lisa no le queda más alternativa que decir que Homero es su héroe en una exposición escolar y el video se vuelve viral. Los organizadores del Mundial Brasil 2014 tienen la brillante idea de ofrecerle a Homero ser el árbitro principal en los partidos de la cita mundialista con el objetivo de lavar la imagen del fútbol que estaba envuelta en temas de corrupción. Homero arbitró los partidos sin dificultades en medio de sobornos de muchas personas para dejar que Brasil avance la eliminatoria. Es en la final del Mundial entre Brasil y Alemania donde vemos que en una jugada polémica con un posible penal Homero decide no cobrarlo salvando así su dignidad. Sin embargo el jugador al que le hicieron el penal fue el Divo el hombre más popular de la Copa Mundial el cual termina lesionado y tiene que ser sacado del estadio en Camilla. Lo interesante de este momento es que ese jugador fue relacionado múltiples veces con el astro brasileño Neymar y justamente es al nacido en Sao Paulo al que en un partido frente a Colombia le hacen una falta por la espalda que lo termina lesionando de gravedad y sacándolo no solo de ese partido y el próximo que curiosamente era frente a Alemania sino de todo el Mundial. Si bien en la serie animada se muestra que el Divo muere afortunadamente Neymar pudo recuperarse totalmente de su lesión. La escena trajo mucha controversia y revuelo y fue la misma Fotz quien aclaró que el Divo no estaba inspirado en Neymar pero esta explicación no contentó a los fanáticos de la serie que meses después del estreno del episodio en marzo del 2014 veían cómo se recreaba exactamente la misma escena en la realidad. Como dato extra en ese mismo capítulo se predijo que el partido terminaría siendo ganado por los alemanes si bien es cierto que Brasil no contó en ese partido con Neymar como si pudo hacerlo en la serie el resultado terminó siendo un abrumador 7 a 1 para los germanos. No te vayas del video sin quedarte a ver la próxima predicción es impactante. En la novena temporada en el quinto episodio una familia peligrosa del año 1997 podemos ver cómo la familia amarilla ve en la televisión el anuncio de un partido de fútbol al parecer muy esperado y deciden asistir. En este partido no eran ni más ni menos que un México contra Portugal el cual resulta muy aburrido e incluso la gente se para de las tribunas y termina causando disturbios. Lo interesante es que este partido tuvo lugar dos décadas después en la Copa Confederaciones 2017 en esta cita internacional las elecciones se enfrentaron en dos ocasiones y si bien los partidos fueron bastante entretenidos no podemos dejar pasar por alto que el primero de ellos también terminó en empate entre lusos y mexicanos. No olvides de dejar tu like comenta cuál fue tu predicción favorita y cuál te gustaría ver en próximos videos.